Yo siempre digo, si Dios permite que suceda lo que sucede en cualquier lugar del planeta o de las familias, es por algo. Efectivamente. Si ocurre realmente eso, es por algo. Si no, no tendríamos que ir al redrío y no tendríamos... ...de la experiencia, porque creo que es algo importante, ¿no? Bueno, cuéntale a la gente qué es lo que piensa un divino masculino en tu caso, un llamo gemelo, como ya les digo, porque es una energía, ¿no?, poderosa. Cuando vio a su divina, digamos, y que justamente hay muchísimos prejuicios, esto de la edad de la divina femenina, que a veces tiene otra edad, no es coetaria del divino masculino. Bueno, cuéntale qué siente, digamos, cómo manejas esto de la mente que te dice una cosa y tus emociones, tu corazón que te dice otra. Porque a veces a mí también me ha pasado, digamos, físicamente, digamos, estereotípicamente te dice, no, pero físicamente, digamos, espiritualmente o del corazón te dice, wow, ¿qué es esto? ¡Qué hermoso! Cuéntame tú, ¿qué tenés? Claro, tú realmente no estás... A ver, cuando el amor es un amor de tercera, tus sentidos es lo que te hacen enamorarte de esa persona. Y a esa persona la idealizas y la pones ahí arriba, ¿vale? Pero cuando ese amor no es de tercera, que es un amor de quinta, un amor de sexta, un amor de una llama gemela o hacia otra llama gemela, tú ves el alma de esa persona, ves a esa persona por dentro. Pero el físico está bien, la edad no importa, porque la edad son unos números en un papel y no importan. No ves a la persona como algo físico, sino ves su alma, ves su esencia. Y cuando ves su esencia y sientes el amor de esa esencia, es cuando la edad dices, es mi llama gemela. Entonces, no importa la edad, tú puedes tener una diferencia de años o de muchos años o de pocos años con esa persona que es tu llama gemela, y no importa, es lo que tú sientes, lo que tú ves de ese interior de esa persona, lo que te atrae, lo que hace sentirte su llama gemela. No, si nos dejáramos guiar solamente por el físico, solamente habrían matrimonios de personas jóvenes, porque las personas cuando nos volvemos más mayores, siempre empezamos a tener alguna cosita por algún lado. Entonces ya no nos interríamos al resto de la gente. Marina por ahí está, y como Marina es una diosa también, bueno, y está súper. Yo creo que también como divina femenina, viste que en las divinas femeninas, mujeres, porque hay divinas femeninas que son hombres, ¿verdad? Bueno, rejuvenecemos, nos embellecemos. Todo el mundo te dice, estás cambiada, ¿qué te hiciste? Porque obviamente ese es el amor que florece dentro nuestro, ¿no, Marina? También se está ahí, creo que, y a vos también te habrá pasado, te habrá, digamos, los varones son diferentes, porque bueno, pero creo que las mujeres, viste que, digamos, ya tenemos hijos, esto, el otro, el varón no tiene tanto desgaste por ahí, pero bueno, te agarra esto de las llamas gemelas a una edad de adulta, adulto, y es una revolución hormonal por todo en nada, ¿no? Y todo bueno. Estoy feliz, Marina, claro, claro, sí, sí, estoy feliz, claro que sí, y además esto de tener una misión juntos y unidos, ¿no? La unidad siempre estuvo, está y estará, pero tener una misión juntos es, la frutilla del postre es una bendición, pero para eso hay que estar preparado, esto no viene porque lo pedí y nada más, es todo un trabajo interior de muchas vidas, ¿no? La verdad es que es bien.